Aprovechando que el tráfico está pesado, me detengo para contarles que este martes en De Sol a Sol nos acompaña el Dr. Baez para hablarnos de la unidad de hospitalización del Hospital Metropolitano. Y para todas esas personas que quieren ingresar al gimnasio por primera vez, pues tenemos los mejores tips para que lo hagas de la mejor manera. Además, Angel Mike lanza su nuevo video y nosotros tenemos detalles. Así es, no te lo puedes perder a las 7 de la mañana por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Esto es De Sol a Sol. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.